¿Qué es la iniciativa de la salud? Se está haciendo de pasada el cierre de la campaña de vacunación de las Américas, que ha sido toda esta semana de vacunaciones intensas, así que bueno, estamos colaborando cada uno con lo suyo. También es importante que tengamos una salida y una apertura a todos los adolescentes que entre los 10 y los 19 años que muchas veces no tienen la oportunidad de asistir a las escuelas y este es un lugar adecuado como para que podamos captar a algunos de estos adolescentes que tanto les cuesta llegar a los sistemas de salud. Estuvimos realizando fichas médicas para nuestra comunidad del área operativa banda, ya que era una necesidad muy sentida por esta población. El tráiler de salud estuvo realizando también atención de consultas médicas con un médico generalista. En el día de ayer tuvo un otorrino, un odontólogo y el equipo de banda Río Salí también realizó las fichas médicas con los distintos especialistas. Estuvo la brigada para hacer la vacunación y completar los esquemas de vacunación a todos los pacientes. ¡Gracias! ¡Gracias!